Y luego con el tema de Nico Williams, lógicamente no se podía callar. Y es que al final, yo os digo que mucha parte del barcelonismo tiene que estar muy, muy, muy harta de J. Jordi porque con el tema, precisamente, de verdad, de Nico Williams están dando ya la vara de más, ¿vale? Ayer J. Jordi pedía esto y es que de verdad es para escucharlo. Esto es lo que haría yo. Yo no puedo porque estaré trabajando, pero yo a Nico Williams hay que aplaudirle porque no hemos podido lograr su sueño, que era venir al Barça. Y ha sido un tema nuestro. Que igualmente hay que aplaudirle porque esto hasta el 31 el mercado está abierto. Y ahí lo dejo. ¿El representante hay que aplaudirle también? No, el representante... A mi amigo representante no... Supongo que vendrá, ¿eh? ¿Qué pasa con él? ¿No estás bien o qué? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Amigo representante, has dicho. Es más amigo de gente de Bilbao. Dejémoslo ahí. Y me han dado un mes, precioso. Así que... Es que le ha mareado mucho la gente, ha sido el que le ha mareado a Nico Williams o... No, yo creo que... Es que los errores del Barça. Yo creo que el Barça ahí ha pecado de inocente. Yo creo que ha pecado de inocente. Deco ahí ha estado... Justillo. Pero es verdad que... Deco está... Bueno, un nuevo mensajito, por cierto, a Deco, ¿eh? Y esto viene, lógicamente, de la puerta. ¿Y quién va a venir si no? O sea, es que de verdad es ridículo. Porque todavía siguen alimentados y dicen, vaya mes me han dado. Pues deja ya el tema. Deja ya el tema. Pero si es que sabes que no va a venir. O sea, no sigas alimentando los sueños y las esperanzas de gente que lógicamente al final se va a encontrar con el muro de la realidad. Y os vais a dar cuenta todos de que os vais a pegar una opción que, en definitiva, luego os va a pasar factura durante la temporada. Pero es que seguís alimentando todavía el tema. Seguís alimentando el tema de Nico Williams cuando sabéis perfectamente que no se puede, que no se puede ni siquiera escribir, que vais a tener problemas para meter a Dani Olmo. Habéis tenido que dar una patada en el culo a Gundogan para meterle ahí encajonado. Y estás hablando de Nico Williams. Mira, de verdad. Es que si fuera de Barcelona, sinceramente, me lo haría mirar.